Porque voy a atacar al gobierno, entonces me voy a considerar un órgano, y un órgano grande y hermoso. Mira, como dice el refrán, en mi país cada día que amanece el número de tontos crece. Y eso es algo que te pongas como te pongas ocurre diariamente, y sobre todo si es por el lado de la parte del socialcomunismo. Me explico. No solo es que sí que esta gente sean delincuentes, delincuentes probados, porque entre esos 34 personas a las cuales ahora queremos o quiere el gobierno avalar, están condenados por robo, no solo por intentar romper mi país, sino porque han malversado fondos públicos. Es decir, han trincado dinero, y eso lo ha dicho un juez, y han estado en la cárcel por ello. Y están condenados por ello. Son los únicos políticos en España que hayan robado dinero y que van a tener que ponerlo. Pero María, estamos hablando de ellos. Si quieres hablamos de los otros que han robado dinero en España, como los socialistas en Andalucía, en fin, como quieras. Podemos hablar de todos los que quieras. Pero bueno, vamos a hablar de estos golfos. Porque es que lo que son, unos golfos y unos ladrones. Dicho por un juez. Y ratificado por todas las instancias judiciales de este país. Entonces, nosotros lo que no podemos hacer como sociedad es intentar premiar aquel que quiere cargarse la democracia en la que nosotros vivimos y que quieren ir en contra de nuestra Constitución, que es probablemente el mejor periodo de la historia, por lo menos el más tranquilo a lo largo de toda la historia, para los españoles. Yo estoy convencido de que todo se puede mejorar y todo es muy mejorable. En mi opinión, mejorar sería a esta gente que se fueran de mi país y que se fueran al suyo. Si es que existe. Porque es que Cataluña nunca ha existido como país. Eso probablemente sea otra cosa que hay que estudiar un poco de historia y demás. Pero bueno, la ciudad...